En un día como hoy, en el año 1835, en Estados Unidos aparece el primer número del histórico periódico The New York Herald. Con esta fecha, en el año 1890, la religión mormona renuncia oficialmente a la poligamia. En el año 1937, en Lakehurst, Nueva Jersey, estalla el dirigible Hindenburg, matando a decenas de personas. En el año 1965, Estados Unidos lanza el Early Bird, primer satélite de comunicaciones con fines comerciales. Y en el año 2004, se transmite el último episodio de la serie Friends, que tuvo 10 temporadas. Y que no se olviden estos que hablan tanto de democracia, porque en el año 1914, en Londres, Inglaterra, la Cámara de los Lores niega el voto a las mujeres. Chúpate esa, para que después vayan hablando. Ahora, vámonos con Clarita, porque ya se encuentran Raúl Cabrera y Brian Camarino, con nosotros en nuestros estudios. Adelante. Amigos, pues muchísimas gracias. Y es que tenemos uno de los temas o de los puntos más controversiales esta semana ha sido la pareja que fue encontrada teniendo sexo. Esto fue en julio del año pasado, 2014, en Bradenton Beach. Les tomaron un video, los han juzgado, los han encontrado culpables y podrían cumplir él hasta 15 años, una persona de 40 años, José Caballero, y la señora de 20 años podría enfrentar una pena menor. Él había estado preso anteriormente por cargos de tráfico de drogas. Pero vamos a ver qué nos dicen nuestros abogados. Nos acompañan ya Brian Camarino y Raúl Cabrera, que vienen a darnos los detalles del por qué esta sentencia. Brian, pues muchísimas gracias. Hola Clarita, ¿cómo estás? Raúl, hace un rato se me fue el apellido y Raúl ya está aquí, porque ya está toda la confianza que digo Raúl ya está aquí, si ya Raúl está aquí. Y Raúl por pronto va a estar aquí. Vamos a empezar con Brian. Brian, me hablabas que tienes la oportunidad de conversar con el abogado de esta pareja. 15 años, han sido juzgados por conducta lasciva y también ahora se van a tener que inscribir en un como depredadores sexuales prácticamente. Exacto. ¿No es exagerado? No, no, esa es la ley, la ley, cada uno y si lo encontraron culpable de esos delitos, la ley dice que cada uno tiene que registrar como si fueran un predador sexual. Porque había niños en la playa. Había uno de tres o cuatro años y había otros niños y ese es el delito. Cuando una persona comete un delito obsceno, un acto obsceno en la presencia de un menor de menos de 16 años, ese es el delito. No es como que 15 años mucho para una persona cuando hay otros casos que son peores, que inclusive trafican con drogas, que hacen cosas más malas y de repente, bueno, pues le dan una palmada en el hombro y los mandan para la calle. Eso no se hace. Dos meses, una multa y para afuera. Eso es cierto. En el caso del hombre, como él tiene antecedentes, él tiene más riesgo que le dan los 15 años. Por ella, como ella no tiene antecedentes, hay más probabilidad que no la van a dar prisionera. ¿Y cuál sería la probabilidad de ella? ¿Un año, probatoria, cárcel domiciliaria? Depende, pero es posible que cárcel domiciliario, probatoria, pero de todos modos, ella va a tener que registrarse como si fuera un predador sexual. ¿Qué significa predador sexual o depredador sexual? Que no se va a poder acercar por ninguna escuela. No va a poder ir acerca de las escuelas, estar cerca de los niños, no va a poder tener relaciones así con personas de menores de... Bueno, ya no va a tener relaciones en la proya más nunca. No, no. Yo creo que, como decía el señor Camarena, 15 años es lo máximo, pero yo creo que, como siendo una ferronía en segundo grado, creo que no le van a dar 15 años. Le van a dar tiempo en la prisión, pero yo creo que 15 años por hacer lo que hizo no es justo. Eso es mi perspectiva. También puede darle la opción de darle 15 años de probatorio de sex offender. O sea, tienen opciones y obviamente también lo pueden multar hasta 10 mil dólares. Así que son diferentes opciones que tiene el Estado y tiene el juez como alternativas, no solamente a la prisión, sino probatoria de sex offender probation o una multa de 10 mil dólares. Así que vamos a ver en qué sale esto. Se ha comentado mucho en la calle que esta persona probablemente seguía traficando con drogas y esto ha sido como el caso de Al Capone, que lo agarraron por todo, menos por lo que realmente era, que era un mafioso. Entonces lo agarraron por el pago de impuestos. Puede ser que este hombre hubiese sido perseguido por otra situación, tú que has estado más cerca del caso, y que dijeron, bueno, lo único que lo podemos agarrar es tirando piedras en el agua. Entonces eso está prohibido aquí en este lago y lo metemos preso. 8 más 15 son 23 años. ¿Puede ser que tenga algo que ver con esto? Yo creo que, en este caso, no creo que lo estaban vigilando, que estaban esperando que él cometiera un delito. Ninguno. Fue por casualidad que lo grabaron. Pero el hecho que él tiene antecedentes, él cualifica lo que se llama el PRR status, el PRR. Por una persona que ha salido de la prisión recientemente y comité un delito entre los primeros tres años de salir de la prisión, ahí es donde viene el castigo. Entonces para él le pueden dar el castigo máximo 15 años por los antecedentes. O sea, no era tanto que lo estaban vigilando, pero por los mismos antecedentes es la razón que a él lo pueden castigar más. Él había cometido el delito casi, había salido de la prisión hace dos años y aquí está otra vez, en otro delito, en la luz. No fue ni por la noche. Muchas personas cometen, hacen eso y se salen con las suyas. ¿Cuántas personas, Raúl, podrían estar presas por tener sexo en la playa? Ay, millones, millones. Eso pasa diariamente. ¿Necesitamos más cárceles? Si empezamos a condenar a personas que estén teniendo relaciones sexuales, porque obviamente esto fue en la arena, pero muchas veces tú ves parejas en el agua abrazadita y que tú no sabes lo que están haciendo allá adentro. Yo creo que la solución no es tener más prisiones, la solución es tener más hoteles, más hostels también, pero creo que eso se podría haber eliminado si alguien hubiera ido a las personas y hubiera dicho, señor, eso no se puede hacer acá. Señor, llévese ese show para su casa. Eso hubiera sido de la manera más fácil, de la manera más económica, porque ahora ¿quién paga esto? Lo paga Brian, lo paga yo, lo pago yo, lo paga tú. Porque estas personas que están en la cárcel, las que pagamos los taxes, para mantenernos adentro somos nosotros. De esta pareja que era hasta ahora desconocida, vámonos a los famosos que también han hecho lo mismo en la playa. Muchachos, veamos esto. Ahí está, Gina Bentley. No, she was straddling. Ajá. No, bueno, pues como es ultra famosa y nadie le dijo nada y no había nada que grabar. Mira, aquí tenemos a Cassie Cardell, que también estaba, después se fueron dentro de la playa. Ah, mira, estos tenían un par de pañitos, Claudia Galanti. Aquí la tenemos. Ahí no se vio mucho más. Pero, ya, ya, ahí está. Ahí está. Ah, ah. Ahí se va a tapar ya, vamos a ver qué pasa. Ajá, ok. Entonces, ah, podemos, podemos determinar que como eran famosos, no se les hizo ningún seguimiento. Nadie los acusó, porque esas playas también estaban llenas de, de, de niños, turistas. ¿Por qué con este par, sí, y con estos que tampoco es que tengan un récord policial de lo mejor? Bueno, en este, en los casos que se... De los famosos, ricos y famosos. De eso, yo creo que ese fue parte del problema, que como tenían dinero y eran famosos y nadie se quejó, pero el problema también es que... Al contrario, y que queremos el show completo. Y eso, tal vez, que como no terminaron el acto. Ajá. En el caso de aquí de Bradinson, ahí sí terminaron y seguían, no pararon, pararon y descansaron. Se fueron a bañar, descansaron. Dieron la siesta porque se cansaron mucho la primera vez y empezaron de nuevo. Y fue cuando empezaron de nuevo que empezaron a llamar, oye, vengan para acá. Si tú oyes ese reportaje del 9-11, hay una persona, tenemos niños acá, vengan para acá ya, porque mira, se está, se está quitando la truza de encima. ¿Y por qué ella no se fue? Porque ellas, este, yo veo mal que ellos hayan tenido ese acto aquí en la playa a mediodía. Pero si yo llego a tener esa situación con mi hijo, yo agarro a mi hijo y me lo llevo. A lo mejor llamo, acuso o le digo al salvavidas o al policía que está cerca. El, el pa, fíjate, ayer mismitico, el lunes, cuando pasó esto, que se decidió, que se tomó la decisión, que se tomó la decisión, entrevistaron al papá de la muchacha. Y la papá de la muchacha dijo, mi hija es una niña buena, pero se enamoró. Y se enamoró con el hombre equivocado. Equivocado. Y nada más que tenía 20 años, él tenía 40. O sea, creo que eso fue un poquito de la... ¿40 y 20? El doble, imagínate. Hay una canción por ahí que canta José José. Vamos a ver lo que dice la gente en la calle. Adelante, muchachos. Sí, estoy de acuerdo, porque es una cosa deshonesta y el juez hizo su trabajo. 15 años de prisión a dos jóvenes por hacer el amor en la playa es una condena bastante fuerte. Estuvo mal de los niños, de los jóvenes que lo hicieron, pero hubiera sido mejor menos años, porque van a perder 15 años por algo que ven en la televisión a cada rato. La televisión no la ponen en la prisión. Y tú ves, los niños ven todo eso en los canales de televisión. ¿Por qué condenarlos a 15 años? Ajá. Ella tiene toda la razón. Esto lo estamos viendo nosotros en la televisión. Nos meten sexo por todas partes, a mediodía, en la mañana, en la tarde, en la noche. Si ponemos una película de YouTube, en todo hay sexo. Donde no hay sexo hay sangre, hay tráfico de drogas, hay drogas. Entonces no los están... Y si no, también muchísima violencia. Esto es algo... Y esto es lo que menos consecuencia trae. Sin embargo, nos las ponen todo el día y nos dicen que lo podemos hacer en todas partes como queramos. Yo creo que la razón por la cual esto ha tomado tanta energía y este caso ha tomado tanta perspectiva de la nación completa es porque se reportó, se grabó y básicamente la ciudad de Sarasota y el condado de Manatí quiere hacer un ejemplo como para decir, mira, ustedes son visitantes a mi ciudad, a mi pueblo, aquí no pasa esto, aquí limpiamos. Para darle a la ciudad una opinión pública positiva. Y eso es lo que quieren hacer. Es como hacer un ejemplo positivo para que las personas sepan que aquí pueden venir ustedes y su familia. ¿Consecuencia de esto? Por un lado para esta pareja y por otro lado para la ciudadanía. Para la pareja, obviamente, bochorno, pena, para la familia y un castigo, un castigo que va a ser bastante severo por lo que hizo y lo que se podía evitar. Y yo creo que eso es una lección que espero que hayan aprendido los dos. Y a lo mejor ahora después que vayan a la cárcel y a la prisión, van a haber aprendido. ¿La ciudadanía está más segura ahora porque hay dos nuevos depredadores sexuales? Yo creo que hay tantos más que yo creo que esto solamente es un porcentaje bien pequeño. Esto va a continuar. ¿Realmente, Brian, son depredadores sexuales? No son, pero yo creo que lo que va a pasar es cuando apelan, yo creo que cuando la apelación, yo creo que la Corte de la Apelación lo va a mirar y va a decir que eso no fue el intento de esta ley. El intento fue de proteger a los niños. Esto fue un acto y es posible que sea un derecho del First Amendment, como se dice, el derecho de expresarse. Ahí es donde yo creo que se van a cambiar las cosas cuando lo apelan. ¿Pueden ellos tener esta apelación y quizás primero que le quiten años de cárcel y segundo que le quiten esa suscripción de que son depredadores? Si lo ganan, exacto. Y si lo ganan todo, le quitan el tiempo y también le pueden quitar ese... ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántos años puede llevar esto? La apelación, dependiendo si llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede durar años, tres, cuatro años. ¿Mientras tanto ellos van a estar presos? Y posiblemente que estén presos o le dan una fianza mientras que están apelando. Pero eso es difícil también. No nos olvidemos clarita que todavía no, la sentencia final todavía no se ha declarado. Eso es lo que pueden coger. Hay dos fases. Hay la fase cuando lo encuentran culpable y la segunda fase donde le dan la sentencia. Esa parte todavía no ha ocurrido. Eso ocurre en las próximas semanas. Pero déjenme decirles que aquí hay playas de homosexuales donde uno va caminando por estas playas y uno ve estas parejas porque son homosexuales. Entonces sí tienen derecho a tener todo este tipo de relaciones. Yo he visto definitivamente y sobre todo en la parte de Treasure Island, hay una playita ahí que deja mucho que desear. Yo voy sola, a mí no me importa. Pero también veo madres que tienen a sus hijos y está como que si eso no pasa conmigo. Yo creo que eso debe ser. ¿Cuál es el mensaje? Porque el mensaje está errado primero. Yo creo que eso debe ser la educación de los pares también. Los pares deben estar bien informados porque por ejemplo si vamos a South Beach en Miami, si vas a Ocean de la primera hasta la novena, eso es ahí todo al aire libre. Así que eso yo creo que más bien. Hay que ir. Hay que ir. Pero eso obviamente las personas saben que en esa área la gente van topless. Muchas personas, ahí se ve todo. Eso es como ir a un show complementario de sexo. Ok. En serio. Sodoma y Gomorra. Exactamente. Así que yo creo que eso depende mucho de los padres de estar informados y de estar educados y decir, mira, para mi hijo no te voy a llevar acá. Pero vamos a la playa de la familia. Aquí hay muchas playas bonitas. Las playas del oeste, del West Coast, son las playas más lindas de la Florida. Mensaje legal para esta situación. Ok. Mensaje legal es ten cuidado donde estás porque yo creo que lo que se trata es de la comunidad. En Bradenton yo creo que hay muchos retirados y yo creo que esa fue la razón. Aquí en Tampa, Clearwater, Miami, South Beach, algunas partes de South Beach, no creo que nadie se queje de esto. Exacto. Pero en otras partes no hay retirados. Es la comunidad que está controlando esto. Yo creo que en Sarasota todo el mundo se quejó y la fiscalía tuvo que ser los guardos. Tuvo que ir a Brasil. No hay otra. ¿Ha sido un poco absurdo esta decisión? Yo creo que sí. En mi opinión, yo creo que sí. Y esa es la razón que yo creo que la Corte Suprema, o cuando lo apelan, yo creo que lo van, me imagino, lo van a eliminar la condena. Habría que esperar para ahí. Yo creo que lo más importante, Clarita, es decidir qué es ofensivo, qué no es ofensivo. Obviamente tener sexo en la playa a la una de la tarde es ofensivo porque hay niños, hay personas más jóvenes. O sea que si vamos a la una de la mañana no hay problema. Yo creo que eso pasa diariamente. Es cuestión de horario. ¿Happy hour o después? Sí, no, hay un respeto para las familias, pero también hay un respeto para el derecho de estas personas. No podían demostrarse. Sabemos que hay libertad de expresión, pero no era el momento ni la hora. Exactamente. Y eso también, el tener sentido común, yo creo que eso es lo que hay que inculcarle a la gente, el sentido común, porque lo que para ellos fue normal para otras personas. Entonces el derecho de ellos termina donde comienza el de la otra persona. Y para ellos fue tan normal que no solamente hicieron sexo una vez, sino que descansaron y tuvieron sexo otra vez. O sea, no fue una cosa de una vez. No voy a hacer ningún comentario para no herir sus sexibilidades. Brayacabarino, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenernos. Un gran placer, Raúl Cabrera. Señores, ustedes no se vayan. Nosotros regresamos un poco más adelante con mucho más aquí en Buenos Días Latino. Yo me quedo aquí conversando y a ellos sí les voy a decir lo que iba a decir en público. Buenos Días Latino, el show número uno ya va a empezar.